de ocupar. Aquí está. Por eso tengo mis libros aquí. ¿Quieres hablar de Diego Fernández de Ceballos? De lo que pensaba Luis H. Álvarez y él. También. Perfecto. De la queta de boletas en el 88. Ese es un gran tema, Álvaro Delgado. A ver, porque justamente cuando llegan López Obrador y Diego Fernández de Ceballos a ese debate, el verdadero fondo del debate era la quema de las boletas y el debate se justifica en la quema de las boletas. Fíjate nada más. Diego Fernández de Ceballos le dice ahí a Andrés Manuel cuando dice dice Andrés Manuel, a ver, vamos empezando por poner este videíto que traigo aquí. Pónganlo, a ver si es posible. Y luego López Obrador ya dice ¿tenemos ese video o no? Creo que no lo tenemos. A ver. Y entonces interviene rápidamente Diego Fernández de Ceballos y él dice bueno, yo traigo aquí la copia estenográfica si quieres, yo te lo leo. Dice, no, dice Andrés Manuel. No, que lo pongan. Que lo pongan mejor. Lo esperamos. ¿Y cuál es ese momento? Es un momento de horror. Vamos a verlo. No quería Diego Diego Fernández de Ceballos que se transmitiera. A ver, vamos a ver porque no quería Diego Fernández de Ceballos que se transmitiera esto que vamos a ver en seguida. Mira, espérame, Álvaro. Antes de transmitirlo, un pequeño contexto porque les vas a ver diferente. El debate de la nación en ese momento era la quema de las boletas que podían haber probado de alguna manera era una evidencia de un fraude electoral. Lo estoy resumiendo. Carlos Salinas? Claro, el fraude electoral que lleva Carlos Salinas de Votari. Estoy resumiendo eso. Las boletas se queman porque simplemente Diego Fernández de Ceballos y toda la bancada así lo quiso. Lo estoy resumiendo en poco para que le sepa distinto. Vamos a verlo y volvemos. Un momento, Diego. Vamos a correrlo. Esos son unos segundos. No, pero yo no salgo de aquí, de lo de Playa de Amantes. No, no, no. No, momento, momento. Permíteme. Aquí están las construcciones. Momento, Joaquín. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que, cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México. Este es el documento que trajo usted. Sí, qué horror. Sí. Mira, no, no, no. Qué vergüenza. No, no es ninguna vergüenza. No es ningún horror. Es nada más poner al descubierto. Es lo que no quería que lo es lo que no quería Diego Fernández de Ceballos que se viera en televisión, que se recordara lo que pasó años antes en ese debate del 2000. Porque, en efecto, no solamente es la manera en que avala que se quemen sino la manera en que lo dice y cuando hay gritos es ¡cállense! Pero fíjate, con esto concluyo, Alejandro. Luis H. Álvarez, que fue el presidente del PAN cuando los acuerdos con Carlos Salinas escriben sus memorias medio siglo, lo siguiente dice, De la relación con el salinismo no estoy arrepentido del diálogo que entablamos sino de un detalle menor pero simbólico. Es el episodio de la quema de boletas electorales porque yo lo acepté. Diego fue quien me planteó la iniciativa bajo el argumento de que ya de nada servían dado que habían estado a disposición de cuanta persona las quiso consultar. Accedí a su solicitud sin embargo hoy me arrepiento de ello porque esas boletas merecieron nuestra gran crítica tres años antes y cuenta que en una ocasión Diego Fernández de Ceballos le dijo a Luis H. Álvarez oiga de Luis usted me reinventó si no es por usted yo le hubiera yo no hubiera regresado al PAN y entonces le dije cuenta Luisa H. Álvarez pues no sé si la patria algún día me lo vaya a reclamar se me quedó viendo y luego se rió Luis H. Álvarez sobre Diego Fernández de Ceballos y la quema de las boletas electorales de 1988 fíjate nada más porque había Álvaro tenemos que irnos a un corte por supuesto ahora mismo pero porque había una nobleza en ese hombre en Diego en Luis H. Álvarez yo lo recuerdo a él en otro momento después obvio viene todo lo de Salinas y viene todo lo recuerdo a él en otro momento en un momento en el que él está luchando por la democratización del país en ese momento ¿cómo puede Carlos Salinas de Gortari sentar a ese hombre que ha hecho una huelga de hambre contra el fraude electoral Luis H. Álvarez que ha marchado que ha tomado calles y ha movilizado a gente ¿cómo puede Carlos Salinas de Gortari haber doblado a Luis H. Álvarez y haberlo contaminado como los contaminó a casi todos ellos? Bueno como lo hizo también con todos los intelectuales del momento los agarró y los sentó es más a los de la izquierda más radical los agarró y los sentó ese era Carlos Salinas de Gortari por eso la huella de Carlos Salinas de Gortari sigue hasta el día de hoy antes de irnos ya nos vamos en una pausa pero voy a contar nada más una cosa que dice Luis H. Álvarez en este libro Carlos Salinas en algún momento le dijo ¿cómo anda de dinero Don Luis? ¡Híjole! Vamos a una pausa y regresamos